En la ciudad, el departamento, el país y la región, en las últimas semanas ha crecido la alerta por la propagación del dengue y la posible propagación del coronavirus. Es por eso que en esta oportunidad, en que alguien me explique, hablaremos sobre las diferentes medidas que están asumiendo las autoridades. Específicamente el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz ha decretado la alerta amarilla para iniciar medidas preventivas contra el coronavirus. Y en este caso será una alerta amarilla donde hay la máxima predisposición, prevención y se toman actos simulacros que se harán tanto en la terminal de buses como en el aeropuerto y en otros espacios para que se pueda generar actuaciones en el caso que se dieran a futuro poder ya estar con el entrenamiento y las decisiones adecuadas a asumir. Para ello también este decreto está permitiendo la compra de una serie de equipamientos que permitan la atención de aquellos casos, de esos casos que estén establecidos o vinculados. Se comprará, como digo, equipamiento adecuado como las pistolas de valoración de temperatura para ver la situación del posible paciente y las acciones que se tengan que tomar. Por otra parte, el director del Servicio Departamental de Salud, Paul Castellanos, informó que tras una reunión con los directores de diferentes centros de salud públicos y privados se gestionó una capacitación con expertos nacionales a realizarse este miércoles 4 de marzo. Con los directores de los hospitales, las clínicas privadas, los coordinadores de red de todo el departamento para ver cómo nosotros nos organizamos si es que se dieran los casos sospechosos de coronavirus. Entonces, lo primero es la capacitación. Están llegando 12 epidemiólogos, virólogos nacionales, gracias a Pharmacorp. Ellos los están trayendo acá al departamento de Tarea y ellos van a capacitar a la gente para ver la magnitud, la prevalencia, el grado de letalidad que pueda tener de agresividad el virus, para que nosotros estemos preparados. Entonces, a raíz de eso vamos a ver atenciones diferenciadas de pacientes febriles, tanto en el hospital como en la caja, en las clínicas, y en caso de darse un paciente altamente sospechoso que venga de una región endémica, cómo lo vamos a manejar para evitar el contagio. Al mismo tiempo, Castellanos recomendó a la población cumplir con las medidas de prevención que se vienen impulsando para reducir el riesgo de contagio. Que todos sepamos, lavarnos las manos, las personas que tienen síntomas de resfrivo gripe tienen que utilizar un barbijo, desecharlo al finalizar el día, y hacer hasta una autocuarentena si uno se siente resfriado o mal, evitar el contagiar al resto de la población y utilizar obviamente el alcohol en gel. En cuanto al dengue, también crece la alerta, pues ahora se considera acercado como un municipio endémico que ya cuenta con casos autóctonos. Para ello, el CEDES ha realizado un estudio de identificación por zonas y cuantificación de casos. Tenemos un total de 1.982 casos sospechosos en todo el departamento, de los cuales 692 son confirmados. Entre los municipios más afectados está Iacuiba, primero, que tiene mayor cantidad de casos, le sigue cercado, habría que aclarar que es cercado por la mucha migración de la población, y en muchos casos de Santa Cruz o de los otros municipios como Iacuiba, Villamontes, Caraparí y Bermejo. Y de los casos, el total de casos confirmados, 37 son casos autóctonos acá en París, en la ciudad, de acuerdo a norma del programa, efectuando los bloqueos correspondientes y la atención oportuna del infectado con dengue. Tenemos un plan, además, que vamos a seguir ejecutando en el mes de marzo. Tenemos algunos barrios, por ejemplo, el de Villa Barroa, es el mayor, le sigue el barrio Lourdes, hay también casos en El Molino, en San Roque, en Pedro Antonio Flores. Entonces, son barrios, en realidad, algunos dispersos uno del otro, pero hay también barrios contiguos. Como parte de este estudio, se hizo un análisis de los domicilios y se ha comprobado que aún las personas no adaptan sus hábitos, sobre todo en cuanto a eliminar reservorios de agua estancada como en floreros y llantas de goma. La presencia de larvas en la vivienda está en 18%. Y el índice de recipiente, o sea, de cada... Bueno, el porcentaje, el 9% de recipientes inspeccionados tiene presencia de larvas del rector. Y el indicador de breto, que es un indicador que es más a detalle, que nos indica la presencia de criaderos positivos a larvas en cada 100 viviendas, está en 32. Para que no haya riesgo entomológico, el de vivienda y de recipiente tendrían que estar por debajo de 3%. Entonces, aquí sí estamos recomendando un informe de que exista lo más antes posible una campaña de eliminación de criaderos en todos los barrios que tienen infestación elevada. El segundo criadero vendría a ser con el 21% tanques de agua que lamentablemente no tienen tapa y son susceptibles y tienen la presencia del rector en estado larvario. De manera conjunta, las autoridades en lo que concierne tanto al dengue como al coronavirus resaltan que una parte fundamental de la prevención es responsabilidad de toda la población para que comience a asumir sobre todo mejores hábitos de higiene y solo dar credibilidad a información de fuentes confiables. ¡Gracias!